Y ya el presidente municipal me dijo que si voto por su candidato, nos va a ir mejor y a mí me van a regalar unos bultos de abono. ¿Qué pasó, compadre? Eso es un delito. Adiós. ¿Y por qué? Todo el mundo lo hace. Es un delito, compadre, y se castiga con la cárcel. Llame al 01800 833 7233 o acude a la FEPADE. Este 5 de junio, infórmate, elige y vota. El IEPCO y la FEPADE protegen tu voto. Gracias.